este es un breve informativo se trata de javier toribio vargas de 27 años quien fue ultimado de una estocada al corazón en medio de una discusión por la negativa de darle 10 pesos a otro joven cuando él le pidió los 10 pesos le dijo que que no que que no tenía cuarto que era acabado de llegar a trabajar que estábamos y entonces le dijo tú no tú no tienes cuarto entonces tu marita madre le tiró una piedra y le dio siempre llegaba detalle aquí lo que viviera cantando en esta calle relajando contra el mundo y cosas ayer no llegó lo que llegó fue la mala razón ahogados en llanto los familiares en este día demandan se haga justicia ya que toribio vargas regresaba de su trabajo al momento del hecho que fuese retosando y se cayó y el cuchillo se le clavó son muchas mentiras él lo mató por 10 pesos que no le quiso bailar dice que los tiempos van de mal en peor todo eso lo está moviendo el homicida conocido en esta zona como el vico de inmediato fue apresado por las autoridades le rompió un brazo a una señora para atracarla a un haitiano le dio una puñala por cuarto también y sin contarle las más cosas que él hacía porque su familia lo saben todo lo que ella hacía y se iba hasta siete meses del barrio y volvía después como nada a volver con terror a pedir dinero de nuevo entonces ahora no puede decir que lo dejen allá trancado que lamentable que sea solamente preso que él esté es muy lamentable